El senador Luis Donaldo Colosio Rojas, representante del partido Movimiento Ciudadano, ha solicitado una licencia temporal para separarse de sus funciones legislativas tras ser hospitalizado. La confirmación de esta decisión fue emitida por el Senado a través de su cuenta oficial en la red social X. Colosio, hijo del reconocido político mexicano. Muy fuerte desde la espalda, pierna. Ya me checaron y al parecer no tengo nada grave. Reposo, medicamento. Pero qué cosas. Es la edad. ¿Cómo van ustedes? Bendiciones familia.